Sí, chavales, lo confieso. He estado mucho tiempo engañándoos, diciendo que no era fanboy de ninguna marca, pero sí, soy un fanboy. Soy un fanboy de la marca Nokia. Y hoy voy a decir 5 motivos por los cuales soy fanboy de esta marca. El primer motivo o punto es por su historia, la historia que ha tenido Nokia. Yo llevo usando Nokia desde hace prácticamente 10, 14 años más o menos usando Nokia. O sea que si ahora mismo tú tienes 18 años, cuando tú tienes 4 años yo he estado usando algún móvil de la marca Nokia. Aparte, por la trayectoria que tiene Nokia, por lo bien que hacen los terminales, hasta ahora vemos que tenemos teléfonos que Samsung ha vendido 10 millones de Galaxy S no sé cuánto. iPhone ha vendido 20 millones de dispositivos del iPhone 6. Tal marca ha vendido... Tontunas, tontunas. El móvil más vendido de la historia es un Nokia, con 250 millones de unidades vendidas de ese Nokia. Del Nokia, 1100. El segundo móvil más vendido de la historia también es un Nokia. Es el Nokia 5230, con 150 millones de unidades vendidas. El tercer móvil de la historia más vendido es un Nokia. El cuarto más vendido es un Nokia, el quinto más vendido es un Nokia, el sexto más vendido es un Nokia, el séptimo más vendido es un Nokia. Y después, ya el octavo, viene un Motorola y luego viene un Nokia, un Nokia. El iPhone, que es el primer dispositivo así un poquito inteligente más vendido de la historia, está en el puesto número 14, que es el iPhone 4. O sea, por historia, Nokia siempre ha sido un terminal que se ha venido muy bien y que ha sido un ecosistema para mí. A mí siempre me ha gustado la marca Nokia. Yo siempre decía que iba a comprar un móvil que sea un Nokia, por lo fácil de usar que eran, por lo bien que se manejaban. Siempre he decidido comprarme un Nokia. El segundo punto es por la innovación, lo innovadores que son. Ahora vemos que hay como innovaciones que los móviles táctiles, los móviles que tienen esto, los móviles que tienen cámara. Nokia fue el primero en todo eso. Si no fue el primero, fue uno de los primeros más que antes que todas estas marcas como Samsung, LG, todas estas marcas, fue uno de los primeros. Uno de los primeros móviles táctiles, antes que iPhone, antes que todos sus teléfonos, fue el Nokia 7700, que al final realmente no salió a la venta, pero se fabricó. Y era uno de los móviles primeros que salió en táctil, con una pantalla TFT táctil. Esto de jugar a los juegos, que vemos que jugamos a juegos con los móviles, Sony sacó un teléfono que era mitad consola, mitad. Eso ya lo hizo Nokia, fue el primer teléfono que era consola. Era un teléfono que tenía por los lados sin los botones de teléfono y al lado un mando y en centro la pantalla. Era una pantalla que no era de color, luego sacaron una versión con una pantalla de color. Y ese fue uno de los primeros teléfonos con la tecnología de consola de videojuegos. Ahora todos los móviles tienen cámara. Qué cámara más bonita tiene el móvil. Uno de los primeros teléfonos con cámara, si no fue el primero, fue el Nokia 7650. Un móvil que ya tenía la cámara. Y a veces decía la gente, pero bueno, yo para aquí era una cámara en un teléfono. Fue uno de los pioneros. La pantalla de los 5D, porque está muy bien, que está curva, está saliendo ahora. Lleva dos o tres años haciendo eso, Nokia. Esta pantalla es de los 5D, esta del Lumia 735. Ya tengo un vídeo yo de hace dos años con un Nokia, no sé si era así, 50 o uno de estos antiguos, o el 530, o el 520, que tenía eso. Y yo me quejaba porque decía, se te cae el teléfono y lo primero que veía es en la pantalla. O sea, la gente lo veía como un fallo, como diciendo, hay que sobresale en la pantalla. Y ahora lo vemos como pantalla de los 5D. Si esto ya lo hacía Nokia hace dos años, o sea, no innovas nada. La pantalla de los 5D lleva ya Nokia haciéndola años, años lleva haciendo eso Nokia. El cuarto punto es lo robusto. Nokia siempre se ha garantizado por tener teléfonos robustos. Tú nunca cogerías un Nokia y dirías, este teléfono está como mal fabricado. Pero ya da igual que sea de plástico, de metal o de lo que sea. Tú coges un teléfono Nokia y son robustos. Esto tú no lo doblas. Esto si tú haces así lo partes. Doblarlo no lo puedes doblar. Teléfonos robustos. Pero estos Nokia son los anteriores. Tú coges un teléfono Nokia y decías, he cogido un teléfono de calidad. O sea, la calidad, la robustez de decir, me gasto el dinero y no me han dado un trozo de plástico o me han dado un trozo de aluminio que se ve muy inestable. No, no. Un teléfono robusto, estable. Y el quinto y último punto es la estabilidad. Los teléfonos Nokia son siempre teléfonos muy estables. Tanto como estaba con Symbian, que era uno de los primeros sistemas operativos antes de que saliera iOS, antes de que saliera Android, antes de que saliera Windows Phone y todo eso. Ya ellos tenían su propio sistema operativo que era Symbian. Y funcionaba perfectamente. Iba súper fluido. De hecho, cuando se alinearon con Microsoft, los Windows, los Windows, iban súper fluidos. Te podía gustar más o te podía gustar menos. Pero iban súper fluidos. Dujes un teléfono y dices tú, qué bien va este teléfono. Qué fluido va. Se ha separado Nokia, ahora solo está Microsoft. Ya viene Windows 10. Ya va avanzando un poquito más. De hecho, ahora se ha actualizado Windows 10 a este teléfono y veo que está cogiendo cosas muchísimo más fluidas y está pareciendo más a Windows Phone 8.1. Pero cuando estaba con Nokia, siempre que me dicen, recomiendo un Lumia, siempre recomiendo un Lumia que sea Nokia, no que sea Microsoft. Porque es que es más fluido, más estable. Si habéis llegado a este punto, os habéis dado cuenta de que me he saltado el punto número 3. Vamos ahora con el punto número 3. El punto número 3 es la aplicación de cámara. Cuando ahora están sacando que es el modo Pro, que si ahora puedo mirar un objeto y ponerlo desenfocado del delante y del trasno. Que si ahora puedo mirar la exposición. Que si ahora puedo... Eso ya lo tenía Lumia Cámara. O sea, todas las aplicaciones, todas aplicaciones de cámara de Samsung, de LG, de Motorola, que tienen estas cosas de modo Pro, están basados en Lumia Cámara. Ya Lumia Cámara hacía eso. Ya podría mirar lo de desenfoque sin tener dos cámaras. Solo con una sola cámara hacia el desenfoque, hacia lo del rango dinámico, hacia lo de la exposición. Hacía todas esas cosas ya. O sea, está basado en Lumia Cámara. En Nokia Lumia Cámara. Y por todas estas razones, es porque soy un fanboy de Nokia. Y cuando Nokia vuelva a vender dispositivos, sea Android, sea Windows Phone, sea lo que sea, yo intentaré comprarme un teléfono Nokia. Por la historia que tiene Nokia, por la estabilidad, por las cámaras que tiene, por la aplicación de cámara que tiene, por la fluidez, por los teléfonos robustos. Siempre intentaré comprarme un teléfono Nokia. Bueno, chavales, dejadme aquí en los comentarios que os ha parecido esto que he comentado sobre Nokia. Para ti, ¿cuál es tu teléfono favorito? ¿O de qué marca eres fanboy? ¿Qué marca te gusta a ti porque te sientes más cómodo con esa marca? Dímelo tú, conténtame aquí en los comentarios. Para ti, ¿cuál es tu marca favorita? Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!